Que no solamente los aficultores dependan del café, que no solamente el maicero dependa del maíz, sino que todos aprovechemos nuestro rico y por un tema. Para eso el magas, Hernández, debe cambiar, no sé lo que el magas está mal, por acá, pero las políticas mejoradas, mejorar las políticas públicas, para que el compañero que es maicero tendrá que tener dos hectáreas de café. Tendrá que tener media hectárea de riego para su consumo, si es posible, interno. Pero aquí a veces nos tenemos celosos que los maiceros porque reciben más, porque los cafeteros no. Ese es lo que debemos erradicar mediante la reforma misma del magas, interna misma. Entonces, Titi Hapa, que solamente produce en época divierta. En época de verano, rara era. ¿Qué nos pasa? Riego, compañeros. Que realmente la política de nosotros, desde Jafé, todo es por ser. A ver, pero el gobierno provincial, con un cambio de magas, ahora sí hagamos un proyecto de donde hay agua en todo el cantón, lo que decía aquí mi compa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!